Es así como, misteriosamente, el 12 de abril de 1993, justo a casi un año de que entrase en vigor el TLC, que irónicamente ayudaría a mejorar la exportación del producto de Amado con mayor facilidad por la frontera de Juárez, ocurre el deceso de Rafael Aguilar Guajardo en un muelle de Cancún, Quintana Roo. El excomandante de la DFS y narcotráfico es asesinado a tiros en un muelle de Cancún. Según notas de aquellos ayeres, Rafael se encontraba en ese momento con su familia, cuando un grupo de tres personas con armas largas se paran enfrente de ellos y le comienzan a disparar. Rafael no logró salir de esa situación y su esposa e hijo salieron gravemente heridos. Según la versión que dictan los periódicos de aquellos años, el deceso de Guajardo se debió a un ajuste de cuentas. El responsable de este suceso se desconocía por completo. Pero en el mundo de la mafia mexicana se afirmó que el autor intelectual del deceso de Aguilar Guajardo fue precisamente el principal beneficiado de la misma. Amado Carrillo en pocos años.